Nuestro propósito ahora es determinar el dominio de la función f de x igual a x a la 2 más 4x más 3 sobre x más 3. La función que tenemos allí, por teoría, es de la forma f de x igual a h de x sobre f de x, o sea, es la función racional. Una condición que debe cumplir esta función es que g de x debe ser diferente de cero. Entonces, para determinar el dominio de esta función, por teoría, va a ser todos los reales menos g de x igual a cero. Entonces, para determinar este dominio, primero debemos observar si esta función podemos hacer algún proceso de simplificación. Entonces, veamos que f de x igual a x a la 2 más 4x más 3 sobre x más 3. Observamos que tenemos un trinomio y ese trinomio lo podemos factorizar como la raíz cuadrada de que la 2x más y más por más da más. Dos números que multiplicado me den 3 y que la suma me den 4. Entonces, ahí tenemos que x a la 2 más 4x más 3 lo puedo expresar como x más 3 por x más 1 sobre x más 3. Entonces, observamos que tanto en el numerador como en el denominador tenemos la misma expresión. Por lo tanto, podemos simplificar y nos queda que f de x va a ser igual a x más 1. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la función lineal. Pero, previamente, como estamos trabajando una función racional, para que esto tenga sentido, x es diferente de quién? De menos 3. Entonces, el dominio de esta función f de x va a ser todo lo real menos el menos 3.